Me debo la penúltima cerveza sin respirar Me lanzo acá y abajo y voy buscando el títete sin buscar No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo y tomando café Sin ni idea, sí, sí, ni querer Sí, sí, sin amor me siento libre pero algo me falta Porque sí, sí, sin amor se hacen las noches eternas Y el cuerpo pide a alguien a su lado Bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Sí, sí, sin amor me siento libre pero algo me falta Porque sí, sí, sin amor se hacen las noches eternas Y el cuerpo pide a alguien a su lado Bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Me traigo a casa chicas delirantes pero da igual Despierto entre sus brazos y me aburro, me siento mal Son besos que se borran por puro placer Palabras como el humo, hacer por hacer Palabras como el humo, hacer por hacer Solo son suspiros Palabras como el humo, hacer por hacer Pacífica, chicas delirantes, marxas del amor No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando café Sin ideas y sin interés Sin, sin, sin amor Me siento libre, pero al Algo me falta porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo vive Alguien a su lado, llena de enchulados Pero a ti me quieres sin amor Sin, sin, sin amor Me siento libre, pero algo me falta porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo vive Alguien a su lado Alguien a su lado, llena de enchuladas y el cuerpo vive Alguien a su lado, llena de enchuladas y el cuerpo vive Alguien a su lado, llena de enchuladas y el cuerpo vive Salty con el del Cielo de la 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 Cielo Gracias. 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 Gracias.